Hola, ¿con qué tengo el gusto? Con Ruth. Hola Ruth, ¿de dónde nos llamas? De San Juan de Lurigancho. A ver, cuéntanos Ruth. Este, no, quería hacer una pregunta y después le contar. Sí. ¿Por qué solo algunas personas son las que tienen ese contacto con los espíritus y eso? Porque no son cualquiera, son especiales o tienen otra clase de ahora, no sé. Ajá, bueno. Le encantó mi historia, déjame responder. A ver, ¿qué tenés? Cuando yo estaba en Tío María hace 11 años, ahorita tengo 22. Ya. Me había ido a una quebrada, era monte, pues en la selva, selva. Y entonces, este, justo el día anterior había llovido así, bien fuerte. Ya. Y todos los árboles se habían salido, pues, ¿no? Se había desbordado la quebrada. Ya. Y yo me había ido a las 8 de la noche. Ajá. Y entonces, estamos caminando, yo, mi hermana y mi otra hermana, estamos caminando y escuchamos que alguien se queja. Ya. Pero es monte, nadie, o sea, aparecía una persona que estaba ahí dentro del agua. Ajá. Y como que se quejaba, como que algo le doliera, algo así. Ya. Y en ese momento nosotros empezamos a temblar. Yo sentí que mi rey se paraba. Ajá. No podía ni hablar, ni caminar, no podía darle un paso más. Bruno, ¿pero tú estabas sola o estabas acompañada? Estaba con mis dos hermanas. Ya. Y mis hermanas igualitos sintieron. Nos agarramos las tres de la mano. Ya. Y empezamos a decir que, o sea, estábamos tan asustadas que no podíamos ni hablar. Ajá. Y entonces mi hermana dijo, ¿quién anda ahí? Dijo, la hermana mayor. Y vimos ahí dos personas, pero eran así como, algo así como vapor o humo, pero eran, parece, este, un, así como humanos, eran humanos, como que se estaba bañando en una piedra. Y de ahí, este, nosotros seguíamos mirando y no podíamos, este, dejar de mirar, gritábamos asustadas. Ya. Y de ahí se empezaron a disolver y como que se fue. Y también lo que se estaba quejando la persona también se apareció. Y recién nosotros volvimos como a otra vez a vida, ¿no? Claro. Porque parecíamos así como, no sé. No, pero no era para menos, fue una experiencia tan, tan, tan fuerte. ¿Y qué pasó después de eso? ¿Vieron estas, estas entidades? Nos fuimos a nuestras casas, pero parecía que estábamos flotando, porque yo no sentía, quizá, tierra. Ya. O sea, era de miedo, no sé, pero siempre me pasaba eso de niña. La última vez también aquí en mi cuarto me pasó lo mismo. No, lo mismo no. Ya. Hago así como un espíritu que me había aplastado. Ya. Pero, ¿por qué siempre las personas, o sea, no entiendo por qué a algunas personas más le pasa eso? Claro. A algunas personas nacen con esta habilidad de poder ver muertos o de poder ser videntes o poder ser médiums, ¿no es cierto? Dicen, en parapsicología, que todos tenemos esa habilidad dormida, y que a uno la tiene más desarrollada, y hay técnicas a las cuales uno la puede desarrollar. O sea, en resumen, Ruth, que todos tenemos esa posibilidad de ver, pero hay que desarrollarla simplemente, ¿no? Muchas gracias por tu llamada. Tenemos otra llamada. Lucy, buenas noches. Señor, ¿Antoni? Sí, conmigo, tengo el gusto. Habla Arturo de Lurín. Hola, Arturo. Cuéntanos, por favor. Sí, yo también le quiero contar una experiencia que tuve. Sí. Justo al acostarme ya en la noche, en la madrugada. Ya. Este, siempre tengo esto, ¿no?, de que me he hecho y de ahí me despierto. Ajá. Y siento que no me puedo mover y trato de hablar y gritar y no, este, no puedo hacer nada, ¿no? Ya. Así como el caso de la panelista anterior. Ya. Y entonces me desperté varias veces. Ajá. Me despertaba, me volví a acostar y de nuevo se venía algo negativo, una fuerza y me daba mucho miedo, ¿no? Ajá. Y a veces ya me daba miedo de seguir durmiendo porque sentía esa fuerza. Entonces, en un momento, este, agarré mi frazada y me tapé todo, ¿no? Ajá. Ya de miedo, ya capaz se me pasa así, ¿no? Claro. Entonces, en mi cama se empezaba a tambalear, pum, así, para todos los lados. Se empezaba a mover, remover. Ajá. Entonces seguí luchando por despertarme. Ya. O no sé, yo pensé que estaba despierto también, ¿no? Ya. Entonces, no, dije, no, ya me dio miedo y me fui a acostar a... Justo mi papá no estaba, pero mi mamá estaba en su cama, entonces ya me eché a un costado, ¿no? Ajá. Pero dime una cosa, tú me estás contándolo, ¿estabas dormido, estabas despierto o entre dormir y despierto, digamos? Sí, yo sentía que yo estaba abierto mis ojos. Ya. Y veía todo normal, mi cuarto, todo normal. Ya. Pero cuando ya, este... sentía esa fuerza negativa, así, como un miedo me entraba. Ajá. Pero mi ojo estaba ahí todavía abierto todavía. Ya. Entonces, yo sé, yo... cuando me salía esa fuerza... Sí. Ya, este... sentía que ya un poquito más de realidad, ¿no? Claro, claro que sí. De realidad, pero en sí, así era cada momento. Y eso lo pasaba cada temporada, ¿no? Claro. No solamente... Bueno, mira, justamente estuvo con nosotros hace unas semanas un psicólogo, al cual le comentamos esto, este caso que tú me estás comentando, este... y en realidad muchas... que es motivo de muchas llamadas, de mucha gente que nos escribe acerca de esta sensación cuando están entre dormir y despiertos, sienten como que no se pueden mover, que están inmóviles, y que tienen una presencia extraña en el cuarto, una presencia amenazadora o demoníaca, inclusive, y que no pueden respirar, que se sientan encima. Y este psicólogo nos explicaba acerca de este fenómeno de la parálisis del sueño, que ocurre cuando uno está en un estado inagógico, o sea, cuando está por dormirse, o inapómpico, cuando estás por despertarte. Y él aducía todo esto a, digamos, fenómenos del cerebro, más o menos normales, fenómenos bioquímicos, que nos da la impresión de que nos quedamos inmóviles cuando nos despertamos, ¿no? Y él aducía, o sea, en resumen, a un tema meramente psicológico, ¿no? Bueno, nosotros le damos... Entonces, ¿sabes que este programa tratamos de darle el beneficio de la duda? Lo primero, al dar una explicación científica, y agotada esta, y no ser satisfactora de esta, poder agotar otras posibilidades. Así que, ¿hay la posibilidad? ¿Cómo no? Que sea, pues, un fenómeno psicológico, pero bueno, queda abierta siempre a la posibilidad, ¿no? ¿Cierto? Muchas gracias por tu llamada. Son las 10 y 32 de la noche, en Lima, Ciudad Capital. La temperatura es de 21 grados Celsius, ¿no? Cambia la temperatura.